Bueno, comenzamos con la emotiva llegada de Gina de Jesús a su casa en Cleveland, Ohio, tras permanecer casi una década en cautiverio. La vivienda estaba adornada con globos y una multitud se congregó para darle la bienvenida a la joven hispana que llegó escoltada por una mujer y con el rostro tapado entre aplausos y gritos de los testigos. Otra que arribó hoy a su hogar fue la cautiva Amanda Berry, junto a su hija de seis añitos, mientras que Michelle Knight permanece en el hospitaje. La última información. Y salen a la luz, obviamente, escalofriantes detalles, Pamela, del secuestro de estas jovencitas por casi, como bien dijimos, diez años, que permanecieron encerradas y amarradas por tres hermanos que son de origen puertorriqueño. Así es, Nayeli Chávez Guerra se encuentra en vivo desde la corte de Cleveland, Ohio, con la más reciente información. Adelante, Nayeli. Muchas gracias, así es. Me encuentro frente a la corte municipal de Cleveland, donde tendrán que aparecerse los responsables de haber retenido a las tres jóvenes en contra de su voluntad. Una vez les den los cargos formales, tenemos conocimiento que en este preciso momento se está llevando a cabo una rueda de prensa por parte del Departamento de Policía de Cleveland para precisamente hablar sobre esos cargos específicos. Lo que sí sabemos es que desde el lunes, tres hermanos Castro fueron arrestados y desde entonces han permanecido bajo exhaustivos interrogatorios por parte de autoridades que han esperado a tener la mayor información posible para que en caso de que Ariel, Castro o los tres hermanos se han encontrado culpables, estos sean castigados con todo el peso de la ley. A continuación, mi reportaje. Las autoridades revelaron los escalofriantes detalles a los que fueron sujetas Gina de Jesús, Amanda Berry y Michelle Knight durante la última década. Cuerdas y cadenas fueron halladas dentro de este lugar denominado Casa del Horror. Los detectives confirmaron que las mujeres habían sido amarradas, golpeadas, obligadas a tener cinco abortos y utilizadas como esclavas sexuales por los tres hermanos Castro, sus presuntos secuestradores. Mira, la gente de la cruz de la calle se mudaron porque vieron una señora en nuda, gateando atrás, que uno de ellos la tenían gateando en la tierra como una peja, en nuda, sin jopa. Según la policía de Cleveland, es probable que las víctimas, quienes la mayor parte del tiempo permanecían ocultas en un pequeño sótano resguardado de la casa, ocasionalmente salían al patio trasero. La unidad de caninos especializada en cadáveres formó parte del masivo cateo de la casa. Numerosas bolsas con evidencia fueron extraídas del lugar. Se llevaron carros y hasta el perro de la casa como evidencia. Los más allegados a los hermanos Castro aseguran no haber tenido la mínima sospecha sobre tanta perversidad. Ellos hicieron estas cosas horribles. No podemos creer lo que ellos le han hecho a estas muchachas, pero esto no representa a la familia Castro. Nosotros somos una familia tan buena, una familia activa en esta comunidad. Ensayamos en un sótano. Miguel Quiñones, quien tocaba junto a Ariel Castro en una banda desde hace 20 años, es otro de los sorprendidos de los aberrantes actos cometidos por los hermanos Onil, Ariel y Pedro Castro. Yo lo describo, una persona muy alegre, hacía muchos chistes, nada negativo, no se puede decir nada negativo de él. Una imagen totalmente opuesta a la que han descrito las tres jóvenes quienes vivieron para desenmascarar a estos presuntos monstruos. Y bien, cabe mencionar que autoridades han enfatizado que a pesar de toda la información obtenida en estos últimos días, este es solo el comienzo de lo que será una larga investigación, donde por momento hay más preguntas que respuestas. Nosotros, por supuesto, estaremos siguiendo muy de cerca el desarrollo de esta noticia que ha acaparado la atención mundial. Es todo por mi parte, informando desde Cleveland. Ahora regreso contigo, Bárbara. Muy doloroso ir conociendo los detalles de esta horrorosa historia, pero lo más importante, como bien dices tú, ya están a salvo y poco a poco irán sanando las heridas. Gracias, Nayeli, por esa información. Lo último de la investigación. Y en medio de la conmoción por el hallazgo de estas tres mujeres secuestradas, las autoridades investigan si una cuarta joven sufrió el mismo cautiverio. La posible víctima fue identificada como Ashley Summers, que desapareció en el 2007, cuando tenía 14 añitos, en la misma zona en la que se vio por última vez a las tres jóvenes halladas con vida en la casa de Ariel Castro, quien fue detenido ya junto a dos de sus hermanos, como mencionó ayer. Los investigadores buscan conexiones con el caso de Summers. Los investigadores buscan conexiones con el caso de Summers.